Banco Popular, Visa, la tarjeta amiga. Cuando el dolor viene, viene, y te pone de cabeza, confía en Ganon 500. Este es mi nuevo certificado y subdefinitivo. Y yo también ya tengo el mío. Y se obtiene fácilmente. Vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas, preséntense en las oficinas de la renta interna con su carnet RUB provisional, su carnet de identidad y última boleta de pago de sus impuestos. Y usted también podrá obtenerlo y trabajar legalmente. Así, el país avanza. Reencuentro con los años 50 y 60. Vuelen y naveguen con el Camador Cruise Line. Siete días de crucero Caribe Americano. Miami, Puerto Plata, San Juan, San John, San Tomas, Miami. Salidas 14 y 21 de junio. Precios incluyen tarifa aérea. Consultenos. El fraude electoral. El origen y la mayor fuente de inmoralidad en la vida democrática del país. Para acabar con él, el gobierno del presidente Paz Zamora ha propuesto la creación de cortes autónomas que garanticen imparcialidad, con prestigiosas personalidades elegidas por dos tercios del voto parlamentario. Ha determinado también la implementación del Registro Único Nacional para documentar a todos los bolivianos y para que todos podamos votar. Porque la democracia que construimos día a día es igual a verdad, transparencia y limpieza electoral. De generación en generación, perdurará por siempre el amor. Con la calidad, elegancia y exclusividad del fascinante mundo de almacenes Lafayette. En homenaje al Día de la Madre. Señora, su hija, me tiene enloquecido. Gran presentación de Los Carcas en concierto popular. Domingo 26 de mayo, 17 horas, Coliseo Cerrado. Carcas en concierto, con el gran auspicio de... ATV, Red Nacional. El sabor del buen té, Noritake, la delicada porcelana oriental. Para este 27 de mayo, en La Victoria. En este espacio publicitario, estos deportistas se habían comprometido a degustar en cámara a Mineragua. Pero es tan rica, tan refrescante, que no resistieron la tentación. Y se las tomaron todas, antes de salir al aire. Mineragua, la mejor agua con contenido mineral, sabor limón. Ahora también, en litro y medio. MoviArt, tiene ahora la mejor opción de crédito. Adquiera nuestros muebles a 24 meses plazo, sin cuota inicial y sin intereses. MoviArt, la madera hecha arte. La calidad importada en textiles italianos, y la perfección en la confección, reflejan su elegancia, con el toque original de... Coraciones Brasilia. La personalidad en decoración. Amin. Amin.